Me he inventado un sistema de ecuaciones, ¿vale? X igual a 1 e igual a 2. Voy a hacer 2X más 3. Sería 2 por 2, 4. Más 6, 10. Y 3X. Menos 4Y. Sería 3 por 1, 3. Menos 8, menos 5. Este sistema se puede resolver por reducción. Es especialmente útil cuando tienes números que son distintos de 1 en los coeficientes. Cuando 1 despega los impulsos de reducción, es mucho más fácil. Pero aquí, lo que se hace es multiplicar el coeficiente. Esta ecuación por el coeficiente de X aquí. Y esta ecuación por el coeficiente de X aquí. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Si multiplico esta ecuación toda por 3, me queda 6X. Más 9Y. Igual a 30. Y si multiplico la de abajo por 2, me queda 6X. Menos 8Y. Igual a menos 10. No lo he liado para ti. No lo he liado.